Te espera otro desafío, Shackboy. A ver cómo te las apañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has conseguido la plata! ¡Impresionante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 這樣子. Gracias. Que alegría verte, compañero explorador. No te lo vas a creer, pero... ...por fin lo he encontrado, el gran Mo... ...el pet más raro y cruel del mundo artesano. Llevo toda la vida intentando ver este pet huelga decir que me escondí en cuanto el me vio Este ser Aquariano tiene muy malas pulgas. O tal vez estaba protegiendo este huevo tan extraño. Oye ¿por게요 te lo que NO quieraszとか? ¡Ah, relaja un poco! ¡Estoy investigando! ¡Deja de hacer el gamberro de una vez! ¡Bueno, hasta la pista! 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 ¡Gracias! 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 ¡Si! 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 ¡Gracias! 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 Y si dices de correr, voy a correr con ti. Y si dices de correr, voy a correr. Y si dices de correr, voy a correr. Voy a 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 correr, voy a correr.